Donde fueron a parar las cosas que soñé una vez en mi niñez Donde fue a parar la ilusión fortuna se fue en una balsa, se fue Donde va a parar la silicona y la belleza, tantas alegrías que se mueren de tristeza La música y la poesía navegan cada día en un mar de ruidos y chabacanería Y aquí sobreviviendo entre tríos de espanto, tirando pedradas con lo que canto Y aquí apuntalando la escasa dignidad que tiene el corazón la humanidad El mundo está revuelto y todos con él Unos ríen, unos lloran y otros se echan a correr Y la brújula que apunta siempre al mismo lugar Y a coro gritar unidos ¡Viva la libertad! Y aquí sobreviviendo entre tríos de espanto, tirando pedradas con lo que canto Y aquí apuntalando la escasa dignidad que tiene el corazón la humanidad Y aquí sobreviviendo entre tríos de espanto, tirando pedradas con lo que canto Y aquí apuntalando la escasa dignidad que tiene el corazón la humanidad Y aquí apuntalando la escasa dignidad que tiene el corazón la humanidad Y aquí sobreviviendo entre tríos de espanto, tirando pedradas con lo que canto Y aquí apuntalando la escasa dignidad que tiene el corazón la humanidad Me levanto en la mañana y siempre oigo la misma música Las noticias, los diarios siempre traen la misma música Todo es locura en la calle con la misma música Y no entienden que no soporto más la misma música Y no entienden que yo no soporto, no soporto, no soporto más No soporto más Tanta gente que muere por día, tanta politiquería No soporto, no soporto, no soporto más No soporto más Tanta guerra fría, tanta hipocresía No soporto, no soporto más Yo no soporto más No soporto más Hermanos de amor profundo No soporto más En cualquier parte del mundo No soporto más Sobreviviendo Sobreviviendo otro día más Sobreviviendo 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 Sobreviviendo